Me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo He cruzado cien laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las focas Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios Tengo más vocabulario que cualquier diccionario Tengo vista de águila o el pato de perro Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro Soy inmune a la muerte No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte Ven conmigo a dar un paseo por el parque Porque tengo más cuentos que contarte Que García Márquez por ti Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video